Tenemos una basculación 1 para configurar, en este caso podemos verificar la capacidad máxima de equipo por la parte lateral izquierda, aquí podemos verificar que dice máxima capacidad 15 kilos, no sé si se alcanza a ver ahí, en el caso es que es la capacidad máxima que podemos usar el equipo, luego nos disponemos a entrar al modo de configuración, donde se ingresa oprimiendo una tecla, en este caso voy a utilizar la tecla TARA y voy a encender el equipo, viene a aparecer CAR, en este momento voy a ingresar a dos modos de calibración, uno es para configuración con la tecla C y otro es para ajuste con la tecla TARA, primero ya vamos a ver el modo de configuración, nos va a aparecer el valor ST, que es la estabilización de 0, donde vemos con la tecla UNID podemos modificarlo, 1, 2 y 3, la más rápida va a ser 1, medio va a ser 2 y 3 va a ser SLOW, lento, entonces configuramos el valor medio, 2, y configuramos con la tecla C, luego nos va a aparecer AO, AO es el conjunto de seguimiento de 0, podemos configurarla para ninguno, una división, dos divisiones, tres o más divisiones, en este caso lo vamos a dejar en el valor medio, confirmamos con la tecla C, nos aparece LD, LD este valor lo dejamos igual a como viene de fábrica, el valor 2, que son valores que se utilizan en el modo de liquidación, pero como esta balanza no trae su display, no cuenta con la capacidad, entonces se deja en el mismo estado, vemos que con la tecla C, aparece BL, BL es el modo de luz, de iluminación, con este podemos ahorrar la energía dependiendo de lo que necesitemos, si la queremos dejar fija, la dejamos en el modo 1, en el modo 2 se deja, cada vez que se coloque peso, va a iluminar, y en el modo 3, pues va a iluminarse por botón, en este caso no tiene botón, así que este modo no se puede dejar, se debe dejar en 0, que no utiliza, en 1 que se utiliza, o en 2, por modo de peso, se va a dejar en 2 en este caso, confirmamos con la tecla C, nos aparece DJ, que es la operación con punto decimal, como esta balanza no es liquidadora, no se utiliza ese punto, entonces se deja en 0, confirmó con la tecla C, aparece ese ahorro de energía, en este caso vamos a dejarlo en 15 segundos, se puede dejar para 25 segundos o sin trabajar para esa modalidad, esta modalidad haría que la balanza apagara su display inmediatamente después de que se pese algo, no se recomienda, se recomienda utilizar un modo intermedio como sería 15 segundos, confirmó con la tecla C, VN, operación con punto, como nosotros no tenemos liquidadora, entonces en este caso no se utiliza, se consuma con la tecla C, esta es la división de escala, la división de escala está especificada en la parte lateral de la balanza, generalmente para 15 kilos es 1, para menos de esa capacidad ya varía, para 30 kilos es 2 divisiones, confirmamos con la tecla C, A5 estos valores no se utilizan, pues estos valores no se deben configurar, aparece la capacidad máxima de la balanza, la podemos modificar con la tecla 1, ascendemos una unidad y con la tecla 0 podemos cambiar el dígito que vamos a modificar, en este caso la capacidad máxima se deja igual porque ya está configurada, se digita la tecla C y terminamos la configuración, para el modo ajuste, digitamos la tecla T, TARA, en este caso nos va a aparecer el peso del ajuste, entonces aquí vamos a modificarlo, entonces con las mismas teclas con 0 cambiamos el dígito, con 1 subimos, y en este caso vamos a utilizar 10 kilos, se recomienda un tercio de la capa, así a máxima, teniendo la balanza, la pesa ya lista, entonces continuamos con la tecla TARA, esperamos que aparezca 0, luego colocamos peso, con esto hemos terminado, apagamos y encendemos para confirmar que esté bien configurada, que tenemos el peso, el peso, sentimos nuevamente, y colocamos el peso nuevamente, como se puede observar ya la báscula está completamente configurada, está lista para operar, entonces con eso me estamos terminando. Gracias. 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 Gracias.